Así es amigos, nos encontramos en la puerta de la carceleta judicial a la espera de la salida de la gringa Dinamita, la hija negada de la gringa Inga, la prima fumona de George Forsyth, la gemela malvada de Britney Spears. Nos referimos a la ucraniana Natalia Pastanoff, quien cayó con las manos en la masa asaltando malvada a un indefenso taxista en el callao. ¡Qué pena, qué pena amigos! Una chica que lo tiene todo, belleza, juventud, una mujer tan femenina y delicada, una muñeca, una Barbie humana. ¡Ahí viene la Barbie! ¡Déjame salir! ¡Ahí está amigos! ¡Increíble! ¡Es ella, es ella! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Este Natalia, Natalia! Natalia, Natalia, por favor, una entrevista exclusiva para Canamericana. ¡No, yo no voy a hacer ninguna declaración hasta que no me saquen estas cochinadas que no me decan! ¡Sácteles por favor! ¡Sácteme! 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 ¡Papi! ¡Océ, tú no hay ambiente! ¡Papi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Viejo! justamente por favor natalia la hija de un gran empresario de millonario dueño de una línea aérea puede terminar asaltando ticos en ciudad de pescador no te da vergüenza más vergüenza me haría tener un jefe millonario y que me deba 15 meses de suerte son rumores son rumores dime una cosa acaso eres una rebelde sin causa no yo no soy una rebelde sin causa yo soy una rebelde con causa con con causa nunca había escuchado eso como es una rebelde con causa yo soy la rebelde y esta es la causa por favor natalia deja de tragarse gringa ratera me ha dicho ratera así es no me siga diciendo ratera porque no te devuelvo tu billetera es que billetera si yo la guardo increíble ni lo sentí ni lo sentí dijo sanataria es cierto que mueres por el reggaetón y el perreo bueno antes el retón y el perreo ahora me muero por la cumbia con decirte cuando veo varios taxistas que levanté la mano que no voy a asaltar para mí sí este ya entendimos dime natalia y qué haces con los ticos luego de asaltar a los taxistas los llevas a san jacinto no me los como como que te los come quién te va a creer eso es imposible lo que pasa que cuando era niñita chicas y chiquita ya a mi padre me da de todo me da chicitos tortillas chistris pero siempre me negó me negó los ticos ticos amigos pero pero que está hablando como pueden ver estos son los efectos de tener el cerebro horneado qué cosa está insinuando yo consumo drogas no lo estoy insinuando lo estoy asegurando arrepiéntete arrepiéntete tiene razón voy a cambiar todo lo que estoy pasando voy a cambiar voy a acabar con la droga qué lindo mensaje amigos acá estás una niña para mí dice que va a acabar con la droga de una cosa vas a unirte a de vida no cuando yo digo que voy a acabar con la droga es porque la va a consumir todo y tita la va a consumir lleven solo a santa mónica sí 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 vamos a santa mónica suélteme suélteme o le meto bala con mi pistola le meto bala le meto bala pobre pobre sigue delirando está con la bajada seguro cree la pobre cree que su tatuaje con esa increíble amigos que lamentable que ocurran estas cosas sobre todo porque esta es la semana del amor y la amistad y justamente ahí vemos a un alegre vendedor de globos vamos a entrevistarlo señor una preguntita la venta ha mejorado si me muestras el colorado la prensa me muero como es eso de que les muestre el colorado bueno me refería a su micrófono colorado de cabezón colorado claro eso me pasó raspando pero padre que ha sido de aquí bueno que estoy esperando que me claven como que lo clave con la música de moda quiero que me clave la sombrilla punchy punchy pues a eso me refería claro la música de moda no sea mal pensado pero padre que ha sido de aquí solo en este barrio tan peligroso a merced de los pirañitas y pandillero pero usted que es tan delicado como una gota de rocío que va rodando de flor en flor si tiene razón soy una gota de rocío matinal que va cayendo de pétala en pesta hasta que salga el sol que pasó me evaporé pero padre porque usted está tan solo por favor así es totalmente solo totalmente solo no tengo ni un perro que me ladre ni un perro bueno qué cosa es lo que estás hablando guau porque eres así guau guau toda la vida me hace quedar mal guau 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 porque eres así guau ah cuando vas a cambiar por fin y nora guau guau ah y la pica que me da que yo como imbécil fundando flores por el día de san valentín en el cementerio cementerio claro esta porquería saca acá saca acá saca acá ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí perro? ¿quién te soltó la cadena? ¿a cuánta gente habrá mordido estúpido? ¿sabes de cosa? voy a tener que sacrificarte dame la vena no 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 qué vena no 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 por favor no hagas eso no 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 hagas eso no no hagas eso por favor qué barbaridad perro así me tiene este perro qué barbaridad fuera de mis cabales vete vete antes que comete una locura no respondo de mis actos de idiota ¿quieres que me vaya? está bien me voy ¿qué cosa quieres? ¿que porque es el día de san valentín? me voy a quedar acá me largo de acá está bien me largo me voy a quedar con tu globo me largo acá pero antes de largarme señores que todos se enteren para que todos se enteren señores yo yo soy el único que le agarre el busto al padre me voy a quedar con tu globo me voy a quedar con tu globo Gracias por ver el video.